La salida de Turquía de los guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán comenzó oficialmente el miércoles sin incidentes y con absoluta discreción. El gobierno de Ankara ha vaciado la zona de periodistas. La retirada está teniendo lugar al abrigo de las cámaras y solo unos pocos lugareños de guardia en las torres de vigilancia están siendo testigos del histórico repliegue. El conflicto, dice uno de ellos, nos ha hecho sufrir mucho, pero ahora la situación es mejor. Siempre hemos querido la paz. Si no tenemos la paz, no tenemos nada. Queremos que nuestras familias vivan pacíficamente. Preferimos la paz a la guerra. La marcha de los guerrilleros que se dirigen al norte de Irak es uno de los puntos clave del acuerdo entre el PKK y Turquía para finiquitar un conflicto armado que dura ya casi tres décadas. Reacciones en Estambul. No me creo esta retirada. No creo que vayan a entregar sus armas ni abandonar nuestras fronteras. Simplemente están jugando con nosotros. Se estima que en Turquía operan 3.000 efectivos del PKK y que otros 2.000 permanecen en la retaguardia, en las regiones montañosas del norte de Irak. La salida de Turquía de todos los guerrilleros del PKK debería haber terminado en tres o cuatro meses.